Esto pasó en Radio Noticias. El hecho de tener seis casos activos no significa que no puedan aumentar, pero nosotros particularmente estamos trabajando con las mismas técnicas que hasta ahora nos han dado muy buenos resultados, que es precisamente concientizar a la gente con respecto a las medidas preventivas y que ante la menor sospecha concurran a la consulta. Cuando así lo hacen, en caso de identificar un caso sospechoso, inmediatamente procedemos al aislamiento de ese contacto, de ese paciente, igual que sus contactos, y procedemos a la evaluación correspondiente. Eso implica la posibilidad de bloquear de alguna manera la diseminación del virus y hasta ahora estos son los resultados que hemos tenido. En realidad, como todo el mundo ya a esta altura sabe, esto se transmite de persona a persona y es absolutamente fundamental sostener las medidas de distanciamiento social y la utilización de barbijo en forma constante, aún dentro de los grupos familiares. Es algo que particularmente, sabiendo lo difícil que es implementar esas medidas, pero la presencia de asintomáticos es fuerte en muchos casos, en donde los pacientes se sienten muy bien, no tienen nada, pero son portadores del virus y eso entra en un terreno de una invitación a relajar las medidas de prevención y cada uno responde desde el punto de vista inmunológico como puede. Hay algunos que lo hacen de una manera leve, la inmensa mayoría, pero hay casos en donde los cuadros terminan siendo graves. De modo tal que nosotros seguimos trabajando con esas expectativas de contar con la colaboración de la gente por lo que a nosotros respecta, identificar precisamente a los grupos, a los pacientes que eventualmente pueden ser sospechosos, exagerar quizás en las medidas de prevención y aislamiento, pero en definitiva me parece que hoy por hoy es la única manera de limitar la propagación del virus.